... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz a las naciones, una voz a las naciones, una voz a las naciones. La historia detrás del himno Gilberto Iliar nació en Londres, Inglaterra, en el año 1884 y Dios se lo llevó a su presencia en 1961. Fue convertido al Evangelio en los primeros años de su vida. En 1904, marchó a Argentina como empleado de banca. Aunque su trabajo era apreciado, los directores del banco se sentían incómodos y comprometidos al ver que Iliar tocaba el armonio en cultos de evangelización al aire libre. Al pedírsele que escogiera entre la predicación y la contabilidad bancaria, viendo en esta injusta alternativa la voluntad de Dios que le guiaba a dar todo por la obra, decidió por la predicación del Evangelio. De 1905 a 1927 colaboró en el esfuerzo evangelístico de Córdoba y posteriormente sirvió al Señor en Buenos Aires. Era compañero de Jaime Clifford y tenía 33 himnos y una docena de coros en himnos y cánticos del Evangelio. Cancionero que él compiló juntamente con su suegro, Guillermo Pein, valiente evangelista. Gilberto Uliar fue uno de los grandes hombres de las asambleas cristianas en la Argentina y su influencia se extendió y aún persiste por todos los países de habla hispana, como veremos. Predicador, maestro, músico y compositor logró dominar el idioma español de tal manera que tradujo, arregló y escribió muchos himnos en métrica, rima y gramática castellana perfectas. Estos forman parte del himnario, himnos y cánticos del Evangelio, aún en circulación y uso en asambleas en Latinoamérica y algunas de habla hispana a los Estados Unidos. Ya sea en traducción o creación propia, le pertenecen las letras de... Oh profundo amor de Cristo, en tu palabra, oh Padre Dios, qué bella luz se ve. Yo quisiera, oh Salvador, ama la Biblia que Dios nos ha dado. No sé decir como el Señor de Gloria y muchos otros. Durante una semana evangelística, el misionero Alfredo Jenkins deseaba usar el cántico Good is calling the prodigal, cuya autoría le pertenece a Charles Hutchinson Gabriel, el cual fue traducido por Guillermo Lier como Dios te llama, oh pródigo, ven sin más tardar. Esta fue una de las primeras de sus traducciones y también una de las mejores. A continuación damos paso a su lectura. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyeles llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz, escucha su voz de amor. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. De tu padre en la casa, abundancia y de pan. Óyeles llamando, llamándote a ti. Ya la mesa está lista, ya la mesa está lista, la bienvenida dan. Escucha su voz de amor. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama a Dios. Óyeles llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz, escucha su voz de amor. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. De tu padre en la casa, abundancia y de pan. Óyeles llamando por ti, perdido pródigo, ven. Óyeles llamando, llamándote a ti. Llamando por ti, perdido pródigo, ven. Óyeles llamando, llamando y de pan. Nac Dame Quince Pranky Nac Dame Quince Pranfalle. Gracias.